Los zapotecos en Oaxaca estamos en tres, en cuatro grandes regiones. Nosotros en los serranos, ¿cómo reconocemos a los demás grupos zapotecos? A los del valle nosotros decimos buenilache, o venilache, como lo dicen los buenerún, que son gente que vive en el valle, o que vive en el llano, son los buenilache, son los del valle. Así los reconocemos, así los identificamos. Los buenillase son la gente del Istmo, y los serranos le decimos que hace a Tehuantepec. Y tiene que ver acá, porque la sierra antes se sortía del Istmo, la sal venía del Istmo. Entonces, ya sé, a lo mejor no sé qué tenga que relacionarse con los istmeños, y que tenga que ver con la sal. La sal que se sortía en la sierra venía del Istmo, por eso no se les conoce como buenillase. Y a los de la sierra sur, nosotros los conocemos como bueniranistó, o en el caso del sector de Ixtlán, dirían bueniranistó, que quiere decir que gente que vive cerca del agua grande, o sea, cerca del mar. Esos son los del zapoteco del sur, el zapoteco sur, es eso. Y nosotros que vivimos en la sierra, somos buenilugia. Y los buen, somos buenilugia, es gente que vive en el cerro, en la sierra. No podemos decir que somos buenillía, porque buenillía tiene otro sentido, ¿no? Nosotros le entendemos otra cosa a los, al buenillía, a buenilugia. Y, a ver, ok. Ahora, nosotros que somos buenilugia, hablamos cuatro grandes variantes del zapoteco. Y sobre esas grandes variantes todavía hay subvariantes. La primera variante que yo tengo registrado aquí, no porque sean los primeros, sino en el orden que a mí me gusta ordenarlo, son los, este, buenillía. Buenillía, ¿qué quiere decir lia? Liar nosotros decimos que es cerca. La gente que cerca su casa dice que pone lia, lia, dicen los que cercan alrededor. Y hasta donde nosotros, hasta donde yo tengo conocimiento, que se le dice, bueno, lia. Existen dos, este, dos versiones. Una es que ese cerro, todo lo que es el cerro de la sierra, está como un cerco para entrar a los pueblos que están al fondo. Esa es una versión. La otra versión es que todos los pueblos que conforman el Buenillía, que fueron los primeros como que en ir cercano sus espacios. Por eso se les llama Buenillía. Pero, pues yo, para mí, para mí la opción más, este, la que a mí me llega es el, que esa sierra, esos cerros que están allá, sí sirven como un cercano para llegar a los pueblos que están más al fondo. Y luego viene el Dijajun. Nosotros, yo, nosotros en el variante rincón decimos, Dijajun, Dijajun, Tue Dijajun. Y ellos se autodenominan Jhon. Dijajun dicen ellos. Entonces hablan Dijajun. Nosotros decimos Dijajun. Y de ahí venimos, viene tal la otra variante que es el Dijajun. Que somos los que hablamos, el zapoteco del rincón. Que el área del rincón siempre ha sido discriminada por otros. Y para decir rinconero o rinconera, antes era una especie despectiva. No era una especie de decir, no, pues es que eso, por eso creo que de ahí nos fuimos reconociendo más como Buine Shrisa, que habla Dijajrisa. Y la otra grande variante que también está muy, este, es el Dijají. O Dijajun, le dicen los, sector cajonos, le dicen Dijajun. Estos Dijajun se encuentran en la región de Chópan. El Dijají, todo es la parte de la sierra, la entrada de la sierra. El Dijajun son los de, sector cajonos y el área de Sogocho. Y el Dijají, ya somos los que hablamos, el área del rincón Villa Alta y rincón Ixlán. Rincón Alto y rincón Bajo. También de Ixlán y Villa Alta. Y Dijají son los que, o Dijajun, son los que hablan en lo que es el área de Chópan. Hay que también ver acá que Chópan es un área donde triangulan tres lenguas. En Chópan hablan chinanteco, hablan zapoteco y hablan mi. Entonces es un lugar donde se triangulan las tres lenguas ahí.